En el 2021 la situación de Nicaragua tiene que ser diferente, se está percibiendo una ofensiva del gobierno para llegar a un eventual proceso de negociación de lo que ellos consideran una posición de fuerza, afirma el diplomático Bosco Matamoros. Pero esto no quiere decir que las sanciones no están teniendo un efecto sobre este gobierno. Hemos visto que en cualquier ocasión continúan insistiendo, solicitando que se suspenda. Pero sí es evidente que este proceso va a culminar en una situación, en un contexto fundamentalmente diferente para el próximo año. ¿Y por qué motivo? Porque este modelo ha sido agotado y bajo estas condiciones este gobierno no tiene la capacidad de sobrevivir. Este modelo está terminado. El gran reto es en esta ecuación que no solamente juegan un papel fundamental los actores externos, el papel que juega y que debe de jugar los factores internos, es decir, la oposición. Se necesita una oposición con un peso concreto, se necesita una oposición que también manifieste y sepa articular esa demanda. Hasta ahora no hemos visto esa claridad. Hasta ahora lo que hemos visto es que el gobierno está tomando estas medidas, escondiendo sus cartas o escondiendo sus piones en este juego de ajedrez para tratar de llegar a una posición de fuerza. Lo que resta del año es fundamental, lo que resta del año es crucial para comenzar a ver el destrabe de esta situación. Mientras tanto, tenemos que ver las acciones que va a tomar la comunidad internacional, que indiscutiblemente habrán más acciones después de los hechos ocurridos en la Catedral de Managua, después de la represión, después de ese informe que no tiene a ningún aviso credibilidad que emitió la policía. El ex embajador agrega que las sanciones individuales tienen un propósito bien definido. Las sanciones individualizadas tienen un propósito bien definido. No se quiere afectar a la población en términos generales. Y eso es un factor que hay que tomar en consideración. Es decir, el cuidado que los países que emiten estas sanciones tienen para no afectar a los sectores vulnerables de un país. Noticias 12, Darlene Tellez